Ahora nos acompañan Tatiana Pilarte, representante de CINSA, y Lucía Morales, gerente de mercadeo de Contex, para hablar de esta estrategia comercial conocida como el Black Friday. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Antes de entrar en materia y lo que le interesa a la gente, que es conocer qué tipo de descuentos pueden encontrar para esta fecha, me gustaría que nos explicaran ustedes, que ya forman parte de estas empresas, que ya tienen experiencia en esta estrategia, cómo se comporta el consumidor nicaragüense. ¿Es alguien que se va, como decimos popularmente, de boca, o hace una compra más inteligente, llega, compara precios? ¿Cómo se comporta ahora el nicaragüense a la hora de comprar? En el caso de los clientes de Contex, que visitan Contex, ellos están investigando desde semana antes qué tipo de productos vamos a tener. Igual nosotros tuvimos la iniciativa de hacer un sondeo en nuestras redes sociales para ver qué tipo de productos les podría interesar, dado que muchos aprovechan para hacer una inversión en la compra de una laptop, de una impresora, para su hijo universitario, y también las pymes que nos compran, aprovechan la baja de precios para hacer inversión para su propio negocio. En el caso de Contex, ¿qué es lo que busca el nicaragüense en lo referido a tecnología? Ok, las laptops, celulares, tabletas, este año estuvimos también dentro del sondeo un poco orientado a los celulares, a los smartphones, televisores y aires acondicionados, inverter, que estamos promocionando también. Entonces sí, es una amplia gama que creo que el usuario aprovecha para investigar. No creo que se vaya de boca y también por eso nosotros estamos dejando cinco días de promociones black para que ellos puedan ver, puedan comparar y ver, llevarse la mejor opción. En el caso de CINSA, ¿cómo se han preparado? Nosotros estuvimos aquí al presidente de la Cámara de Comercio y sé que los comercios desde hace meses atrás están traiendo mercancía, diseñando sus estrategias. En el caso de CINSA, ¿cómo ha sido? Sí, en nuestro caso hemos traído productos exclusivos para estos cuatro días. Nuestra feria se llama Mega Black Wicket, que consiste en cuatro días de ferias iniciando desde a partir de mañana, 24 hasta el 27 de noviembre. Son productos exclusivos que tienen grandes porcentajes de oro de hasta un 50%. También se abarca mercadería, que también está la tradicional, que sabemos que son de alta demanda para esta temporada. Pensando, ¿verdad?, de que los nicaragüenses buscan cómo hacer proyectos de construcción, remodelación y decoración. Entonces, nuestra oferta está muy de la mano con lo que nos están buscando nuestros clientes para esta temporada. En ese sentido, alguien, por ejemplo, que está a punto, por ejemplo, un trabajador del Estado que está a punto de recibir el llamado aguinaldo, también el sector privado, que a inicios de diciembre lo entrega y la gente guarda este dinero para hacer o reformas en su casa o construcciones, en qué productos específicos pueden esperar descuentos que le valgan la pena. Materiales de construcción, lo que es cerámica, accesorios para baños, accesorios para dormitorios, lo que es pintura también están con porcentajes de ahorro, lo que son líneas blancas que mucha gente busca, lo que son refrigeradoras, televisores de alta tecnología, los puedes adquirir con precios de ahorro. Y adicional también, como hoy contamos con nuestro programa de financiamiento de crédito, a través de Credex, también pueden llevarse lo que es línea blanca de marca de prestigio internacional, como es el G, se lo pueden llevar a 12 meses con 0% de interés. Entonces, nosotros pensamos, ¿verdad?, que hoy en día el nicaragüense hace una inversión mucho más inteligente y nosotros estamos atinando, ¿verdad?, de que CINSA es la mejor opción para poder hacer esa inversión en este tipo de proyectos o intereses que tienen los nicaragüenses. Entonces, veíamos en el reportaje que preparó mi colega Maynor Salazar que hay personas que pasan todo el año ahorrando para poder comprarse el producto que necesitan. En este caso, estábamos hablando de una persona que está interesada en una computadora. ¿Cuáles son las ofertas que ustedes van a entregar al público para esta fecha? Ok, nosotros desde hace meses estamos trabajando con las principales marcas que traemos, que son Lenovo, HP, Dell, ¿verdad?, marcas de prestigio internacional y con la que contamos soporte directo porque es algo importante adquirir un producto que tenga el respaldo del fabricante. Comtex se cuida de representar marcas que honren su garantía y darle la seguridad al cliente. Entonces, sí tenemos promociones que desde hace meses ya las teníamos reservadas para este día especial y son promociones, principalmente el cliente busca cómo llevarlo de contado, sobre todo el que está recibiendo su aguinaldo. Pero también nosotros ofrecemos con diferentes alianzas bancarias la oportunidad de llevarlo al 0%. Para estos días tenemos una alianza con la FICE, de que si llevan algún producto al 0%, van a obtener un 15% adicional de descuento en los productos que lleven. Claro, aplican algunas restricciones. Pero sí, principalmente lo que son las laptops, las impresoras, las personas que quieren armar su pequeña oficina o darle apoyo a su hijo universitario para el colegio que en enero comienza Back to School, sí hemos sentido que utilizan estas fechas para invertir en ese producto. ¿Qué tanto representa en el caso de CINSA el Black Friday en el total de sus ventas del año? Ok, de acuerdo a los datos que reflejó la Cámara de Comercio, pues se espera que haya un incremento del 10%. La Cámara de Comercio dijo que el año pasado se vendieron alrededor de unos 35 millones de dólares. Sí, alrededor de 30 millones de dólares. Hoy se espera que se realicen 33 millones. Hay un incremento del 10%. Nosotros esperamos mantenernos sobre ese mismo porcentaje de incremento de nuestras ventas. Igual, pues también en términos de tráfico de gente, esperamos a un 30% adicional con lo que se refleja en el mes de octubre. Y estamos más que preparados para poder dar una atención ágil, una asesoría completa y que la experiencia de compra sea extraordinaria para el cliente que nos visite dentro de nuestras 18 sucursales a nivel nacional. En el caso de Contest, ¿el tema de la afluencia también aumenta para esta fecha? Claro que sí. Nosotros aumentamos considerablemente. Lo puedo comparar un poco con la fecha de la feria tecnológica que realizamos en septiembre, que llegamos a una circulación en nuestra tienda arriba de las mil personas diario. El día de hoy, desde que tenemos horario especial de 7 de la mañana a 9 de la noche todos estos días, a las 7 de la mañana ya había gente. Y fue algo que experimentamos el año pasado al poner ese horario tan temprano, es de que había gente haciendo filas. Tal vez no como en Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí hubo gente que recibió la oferta y a las 7 de la mañana estaban haciendo filas para comprar los primeros televisores. El que llegue primero se iba a lo mejor. Claro, ya al mediodía eran algunas unidades que estaban ya limitadas, pero sí fue una venta muy fuerte y esperamos que este año se repita y aumentemos un poco más. Como te digo, los principales productos que son las laptops, los televisores y los smartphones son los principales que sentimos que los usuarios han estado pidiendo ofertas. Vimos en el reportaje que presentamos anteriormente que hay críticas también para estas fechas y para los descuentos que ofrece el comercio. Un consumidor decía, los negocios ocupan el Black Friday para hacerle promoción a inventario rezagado o en el que tienen mayor margen, pero no es su mejor línea de venta ni la más nueva. ¿Qué opinan de estas críticas? No, en nuestro caso, hablo por el caso de CINSA, nosotros traemos productos exclusivos para esta temporada. Son productos novedosos, son de acuerdo a los intereses, tomando en cuenta también las estadísticas de las demandas de los años anteriores. Entonces sí corresponde a lo que está buscando el nicaragüense. No es para sacar productos ya rezagados de inventario, son para satisfacer las necesidades del consumidor. Supongo que en el caso de la tecnología todavía requiere muchísimo más. Claro, mira, la parte de tecnología se rezaga rapidísimo, sobre todo lo que son las laptops y smartphones. Entonces sí siempre hay productos, pero como te decía anteriormente, las marcas nos proponen productos específicos para Black Friday. Entonces son productos bastante frescos. Ahora, creo que Black Friday, acá en Nicaragua ya un poco tropicalizado, que cae en la temporada que dan el aguinaldo para las personas del Estado y aproximadamente la empresa privada, se está ganando un lugar previo a la Navidad, porque ayuda también a que las personas tomen una decisión de inversión adecuada, ¿verdad? O de acuerdo a una necesidad, sobre todo la parte de tecnología ahora está en el día a día, del hogar, del estudio y del trabajo. Entonces creo que es una buena temporada previa a la Navidad. Y las dos fechas compiten bien, es decir, no temen, por ejemplo, que la gente aproveche para gastarse el dinero que tiene extra en el Black Friday y luego las Navidades caigan el porcentaje de venta. No, realmente no ha sido así la experiencia, tomando en cuenta los volúmenes de ventas que nosotros estamos monitoreando constantemente. Cada temporada tiene sus diferentes demandas, ya para lo que es diciembre, son lo que es decoración navideña o cierto artículo que hayan olvidado comprar ahorita en este tipo de actividades de feria. Así que no nos vimos afectados en el año anterior con respecto a un decrecimiento de ventas. Entonces por ese lado estamos seguros de que vamos a seguir manteniendo el volumen de venta y el crecimiento que hemos venido reflejando en años anteriores o en los meses anteriores. Lucía, en el caso de circulante, ¿hay suficiente capital dentro del mercado de los consumidores para poder acceder a los productos? Es decir, hemos visto que la competencia a nivel de comercio ha incrementado, los centros comerciales han abierto nuevas tiendas, hay una gran competencia en el mercado tecnológico. ¿Crees que el dinero da para tanto? Creo que sí, creo que sí. El mercado de Nicaragua es un mercado pequeño, pero está bien activo. Las personas buscan, o sea, dentro de las opciones de compra de tecnología están en los primeros lugares y aprovechan estas fechas. Es más, Black Friday te podría decir que es el punto de partida de la temporada de Navidad. O sea, no es porque después de Black Friday se van a caer las ventas. No, más bien es el despegue, ¿verdad? Que incrementa de la primera semana de diciembre hasta la fecha alta, que ya es la Navidad. Ahora, me gustaría que ustedes dieran a los televidentes y los consumidores algunas recomendaciones para que el dinero rinda más, no se acabe tan rápido. ¿Qué les podrían recomendar? Bueno, que hagan una compra inteligente, que hagan su lista, ¿verdad? Su wish list de artículos que usted quiera aprovechar con los porcentajes de ahorro. En CINSA, ¿verdad? Tiene más de 35 mil productos que usted puede aprovechar, comprar para diferentes tipos de proyectos de construcción, remodelación y decoración. Asegúrese, ¿verdad? De que es lo que usted está necesitando. Si requiere de una opción de crédito, también CINSA le da la solución a través de su programa de financiamiento de créditos, donde le permite llevarse el producto deseado a cuotas módicas. Y así usted puede aprovechar, ¿verdad? Que le rinda más su dinero para otro tipo de artículos de necesidad. Así que, haga un sondeo. Asegúrese que está comprando calidad, ¿verdad? Porque en CINSA, para nosotros es promovemos mucho la calidad en todos nuestros productos. Pues, tratamos de distribuir productos que tengan marcas de prestigio internacional para que su dinero le rinda y ofrecer productos con buen precio. ¿Y en el caso de Contex, cuáles son las recomendaciones? Ok. Inicialmente, al que está buscando tecnología para su hogar, que comparen precios, que revisen bien las ofertas. Por eso, nosotros estamos brindando cinco días de oferta y con horarios accesibles de siete de la mañana a nueve de la noche. Pueden llegar, comparar, preguntar y estar claros cuál es su necesidad. Sobre todo, al comprar un equipo, una laptop, ¿para qué la voy a usar? Si es para estudio, tal vez no nos requiera una laptop con tantas características que me puede salir mucho más cara. Necesito algo más sencillo. Si es para diseño gráfico, ok. Entonces, sí que tengan la confianza de decirle a la asesora de ventas de Contex ¿para qué va a utilizar el equipo? Porque así se puede llevar un equipo de acuerdo a sus necesidades y no pagar de más por algo que tal vez no lo va a subutilizar. Lo mismo en el caso de las impresoras. Tenemos impresoras muy económicas, desde 30 dólares hasta impresoras mucho más caras. Entonces, igual, de acuerdo a la necesidad. Porque ¿para qué se van a llevar una gran impresora si no la van a utilizar tan seguido? Entonces, tenga la confianza de decir para qué quiere el equipo y déjese asesorar por nuestras ejecutivas ahí en Contex. Nosotros lo esperamos. Y sobre todo, compare precios, analice bien y aproveche las ofertas porque sí están bastante buenas. Ahí está. Ojalá que la gente haga como ustedes llaman la compra inteligente y aproveche mejor su dinero. Así es. Lucía, Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes.